¡No le tiré nada! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Me dijo que la iba a desarmar! ¡Está diciendo que la va a desarmar! Y bueno, pero ahora vino nuestro chico, papá. ¿Por qué no esperan? ¿Por qué no esperan un poco? ¡Desarmá, no se ha ponido! ¡No! ¡Pará! ¡La concha de tu madre! ¡No se lo tiré! ¡Venga, ¿por qué se lo va a tirar? ¡Si te ha dicho que la va a desarmar! ¡Desarmálo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Se está! ¡No, que lo terminen de desarmar! ¡Dale, se está! ¡Vamos! ¡No, que ya está! ¡Para que lo termine de desarmar! ¡Se está! ¡Se está! ¡Se está! ¡Se está! ¡Se está! ¡Se está! ¡Vamos! ¡Dale, un segundo que lo desarme! ¡Losotros lo ayudamos! ¡Eh! ¡No quiero pelear con nadie, jefe! ¡Yo quiero desarmar! ¡Dale! ¡Está! ¡Lo quiere desarmar! ¡Sí, nos podemos lapidar, pero! ¡Dejamos! ¡La oportunidad es que nos desarmar! ¡No se puede decir que nos desarmamos! ¡No! ¡Pero ahora te lo está desarmando! ¡Pero que no estáis hablando! ¡Pero que estaba trabajando el chabón! ¡Cambá que estaba trabajando y tuvo que dejar el trabajo para desarmar el bancho! ¡Pero que el chabón estaba trabajando! ¿Usted qué sabe? ¡Este hijo de puta cómo desarma las cosas no le dejan desarmar al chabón! ¡No le dejan a la policía! ¡Firmale la cara! ¡Sí! ¡Ya firmé la cara! ¡Todo esto gato de mierda! ¡Y ayer con chubo del horto que se viene a lavar la mano! ¡Mirá cómo desarma el rayo! ¡Mirá! ¡No lo dejo de desarmarlo! ¡Este gato del horto! ¡Qué mierda! ¡Lo están apagando! ¡Lo van a aportar a todos!